hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal antes de empezar hay que recordar que la semana pasada los reconocidos productores dj urba y dj rome lanzaron un ep llamado reggaeton de la mata recordemos que dicho ep como su nombre lo dice contiene solamente reggaeton de la mata en dicho ep participaron jowell y randy y b queen jay king y maximan huisin el mayor clásico speedy entre muchos cantantes más recordemos que todo esto viene como consecuencia de aquel debate que el chombo había creado diciendo que el reggaeton había muerto todos sabemos que el chombo hacía alusión al verdadero reggaeton es decir al reggaeton de la mata ese reggaeton que ya no se estaba haciendo sino lo que se hacía en estos tiempos era reggaeton pod lo que sorprendió de todo esto fue que el chombo a través de sus redes sociales realizó un corto vídeo felicitando a los productores dj urba y dj rome por lanzar este ep que si contiene reggaeton de la intravenosa es decir reggaeton de la mata bueno no le va a quitar mucho tiempo y ando dando vuelta por youtube viendo música nueva que ha salido y me encontré con algo que llamó mi atención line es que haciendo memoria me acordé de estos dos compas yo tengo que comenzar con nuestros invitados con urba y con rome y vi que sacaron algo nuevo que me hubiera gustado mucho que existiera cuando tuvimos esa discusión tú sabes cuando todo el mundo menos ellos andaban como si yo estuviera hablando en alemán a eso me refería yo eso es reggaeton cerrado de la intravenosa de las que pones una semilla en un pote y nace una mata de corazón me alegra que los compas estén demostrando con hechos lo que estábamos hablando así que a urba y a rome los felicito buen tema bueno yo voy a seguir por acá pueden seguir en lo que andaban que lo dijo el chombo pero lo que también sorprendió de todo esto fue que el chombo llamó pendejo a jay cortés hay que recordar que jay cortés cuando se desató la polémica cuando el chombo había dicho que el reggaeton había muerto jay cortés había dicho que se le estaba dando mucha atención al chombo y además de eso dijo que el chombo no había aportado nada en la música yo creo que alguien que no ha logrado nunca nada en la música ni ni ha ni ha hecho ningún aporte positivo para lo que es el género de la música como tal o ni tan siquiera por lo menos vamos a dejar la música al lado para puerto rico entienden si tú no ha hecho nada para aportar a la cara de puerto rico pues como que tu opinión no debe ser tomada en serio este creo que le están dando demasiada atención a alguien que puede para el género de reggaeton es súper disminutivo y si pero en el corto vídeo que hizo el chombo hizo una mención nuevamente a las palabras de jay cortés y lo llamó pendejo y un par de pendejo en estrevito y que yo creo que le estamos prestando mucha atención a lo que diga el chombo en verdad el reggaeton es algo muy grande para que así como pudieron observar el chombo se la dio a urba y rome y le mandó un rafagazo nuevamente a jay cortés si no has escuchado este nuevo ep de jay urba y rome te lo súper recomiendo no se te olvide dejarme saber tu opinión en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días